Adriana, llego al final de nuestro viaje. ¿Qué te pareció? Espectacular. La verdad me voy con la India acá. Me encantó saber que la India me llamó. Que yo no escogí la India, sino la India dijo, ven Adriana acá. Y fue tan magnético ese llamado que se me hizo todo muy fácil. Tan solo te vi a ti en internet diciendo, Dici a la India. Y eso fue solo lo que yo hice. Mientras leía Dici a la India, yo estaba escribiendo, ya escribiéndome sin tener visa, sin tener un peso con que venir. Pero no me preocupé. Yo oía tu mensaje de, si estás esperando con quien, quien te riegue las plantas y no sé qué tal, vení. Y dije, sí, yo voy, yo voy. Y se me dio todo. O sea, se me dio el dinero para venir. Lo hice todo en una semana. Realmente mi hijo me ayudó, me sacó la divisa, que es súper fácil. Se saca en tres días por internet. Muy, muy fácil. Y en una semana ya estaba con todo listo. Bueno, ¿y qué tal la experiencia India? Fuerte. O sea, India es fuerte. India transforma. India no es medias aguas. India es fuerte, fuerte, fuerte. Es un proceso interno, un proceso interno grande, que lo hace el compartir, el compartir con las personas, con mis compañeras, el compartir una habitación, la ruta, el bus, el comprar, el que una compró más económico que la otra, el que el guía quiere más a una que la otra. Todo ese compartir lo hace a uno. A mí me hizo volver a ser niña, ¿sí? Como a pelear, digamos, por bobadas, de quiero este puesto para mí, cosas así. Como a la esencia de uno, ¿sí? A conectarse con esa niña que quiere todo, que envidia a veces todo, que quiere ser la primera y volver a crecer, ¿no? Es como que te lleva atrás y vuelve y te saca con muchísima fuerza y... ¿Lo recomiendas? Total. Total, total. Para mí, mira, para mí, nunca he viajado sola, siempre he viajado con mi familia. Viajar tan lejos, una experiencia exótica. Y otra cosa que me pasó es, tenía mucho miedo a volar, le tenía miedo a la turbulencia. Y llegar a India fueron casi 20 horas de vuelo de Colombia hasta Mumbai. Internamente viajábamos todos los días, sin importar el asiento, si era atrás, adelante. La última vez viajé contigo y fue la prueba de fuego, el último asiento. Y yo decía, ¿cómo se va a mover, sí? Entonces fue una gran oportunidad de... Yo hago Honopono desde hace rato, yo hice el curso contigo en Bogotá. Y lo hacía desde antes con tus libros. Pero fue una gran oportunidad de ponerlo en práctica, ¿sí? Tú me ayudaste mucho con papel para moscas, con orar. Hacíamos el yo soy el yo. Pero encontré uno mío. O sea, yo empecé a hacer fly, fly, butterfly. Fly, fly, butterfly, fly, fly, butterfly. Y ya no... Pienso que es miedo superado y es de las mayores alegrías que tengo. Porque yo nunca entendí por qué le tenía miedo a volar. Memorias, memorias que le llaman. Y ahora que dices memorias, también India fue un encuentro de memorias. Sí, de memorias compartidas. Para mí me tocaron cosas. Mi corazón fue tocado por cosas que yo decía, ¿por qué yo? Y finalmente en algún momento dije, ¿qué hago aquí? No tengo mi lugar aquí, ¿qué hago aquí? Y luego empezar a entender que ese rompecabezas empezó a unirse. Y que yo era espejo de alguna otra persona. Que compartíamos todas memorias. De entender por qué estábamos aquí. Muy bonito. Yo lo recomiendo. Y además, India es exótico. Es loco. Es lo más loco que puedes hacer en tu vida. Encuentras de todo aquí. Si quieres desconectarte. Si quieres hacer algo loco. Si quieres liberar tus miedos. Ven a la India. Bueno, te esperamos el año que viene. Total. Volvemos. Gracias. Me faltó el elefante. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, ahora Rosa. ¿Qué nos cuentas, Rosa? India. ¿Qué fue India para ti? Bueno, Mabel, buenas noches. Acá estamos en Delhi. La verdad que esta circunstancia, esta situación de enfrentar esta la cámara, me da mucha adrenalina. No sé cómo decir. El corazón en este momento me está saltando, me está reventando. Quiero decir algo que desde el comienzo sentí. Yo vivo en Salta, en una provincia del norte de Argentina. Y es la primera vez que salí al extranjero. Así que de Salta, salté a la India. Atravesando todos mis miedos, todas mis inseguridades. Tengo apenas 62 años, pero acá estoy gracias a Hoponopono. Gracias a Mabel. Gracias a este grupo maravilloso que conformamos cinco valientes, como dijiste vos, Mabel. Cinco valientes de verdad. La India es un lugar maravilloso, con gente maravillosa. Con muchos lugares exóticos, con comida maravillosa. Es muy fuerte lo que se vive. Cada lugar tiene una situación, una condición diferente. No existen realmente las palabras para describir. Hay que venir y hay que atravesar esta experiencia maravillosa. Es una verdadera aventura. En un momento, cuando yo pagué por mi pasaje, Laura Capilú me dijo Rosa, vas a descubrir India junto con Mabel. Mabel tampoco conoce. La verdad que esto es maravilloso. Estoy muy agradecida porque, sobre todo hoy, comprendí que si no hubiera venido con Mabel, no hubiera sido posible atravesar todos los miedos. Las herramientas funcionan. Y funcionan de verdad porque si no, yo no hubiera atravesado toda esta experiencia. Que es maravillosa, que es enriquecedora. Nos tocaron unos seres maravillosos. Hay una experiencia en particular que quiero contar. Que fuimos al río Ganges. ¿Sí, Mabel? Sí. Sí. Y fuimos acompañadas particularmente por dos seres muy especiales. Uno de ellos no hablaba como verdaderos ángeles. Nos cuidaron de un modo tan particular que no tengo palabras para explicar. Así que quiero decir, gente linda que están por ahí, cada vez que Mabel dice, síganme valiente, síganla. Porque la verdad, hemos pasado de todo, todas situaciones, pero todo es enriquecedor. Me llevo mucho para procesar. Gracias. Los amo a todos. Te amo, Mabel. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por haberte atrevido. Sí, me da muy fuerte el corazón. Me salta. Y si me salta. Y volves a saltar. Y vuelvo a saltar, a seguir saltando. Pero volvemos a saltar a India el año que viene. ¿Qué te parece? Dios mediante. Porque todavía nos queda mucho para hacer aquí. Sí, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Mabel. Un buen viaje de regreso. Gracias, Mabel. Chao. Gracias. Anita, Anita. Hola, Mabel. ¿Qué te pareció, Anita? Es que esto no es algo que se pueda decir. Lo tiene uno que vivir. Son muchos sentimientos, muchas cosas encontradas, porque uno, bueno, al menos yo lo que buscaba era tener un viaje lindo. Siempre quise venir a la India desde chica y además también crecer espiritualmente. Entonces tenía todas mis expectativas por la India. Y la verdad es que fue maravilloso, maravilloso, grandioso, increíble. Todo estuvo perfecto, todo estuvo bien. Siento que sí, que mis expectativas fueron palomeadas una a una. Muchísimas gracias por todo lo que tú eres, por estar en mi vida, por darnos tanto amor, tanto cariño. La verdad es que por no por no me ha dado muchísimo. Sí es como mágico. Me ha traído muchas cosas que uno piensa, pero ¿cómo? Y bueno, tal vez sean milagros, o sea, alguien nos llame milagros, tal vez, no sé cómo llamarlo. Pero igual funciona. Así es de que se los recomiendo ampliamente viajar a la India. O, les voy a decir algo, viajar a cualquier lugar como a ver, vale la pena. ¡Qué linda! Gracias. Nos vemos otra vez en India el año que viene, Anita. Claro que sí. Gracias por escuchar el llamado. Y por decir que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.